Chimbote, seguimos creciendo, gracias, somos Charlequé, esta canción... Cantinero, cantinero, déme dos cervezas más por favor, porque ya me quiero ir Y porque seguimos creciendo Chimbote, gracias a ustedes, somos Charlequé, música seleccionada Amigo, tú no sabes lo que yo siento dentro de mí, tú no lo sabes tú Amigo, tú no sabes lo que yo siento dentro de mí, tú no lo sabes tú Si tú supieras lo que yo sufro, aquí dentro de mi corazón, recibe, comprenderías tú Es por eso que en esta noche quiero emborrachear del tren con la mesa Que me acaba la vida, tú de mi alma, por eso me borracho Ahora estoy tomando con todos mis amigos Un grito para la ciudad de Madrid Bueno amigos míos de Chimbote y todo el Perú Somos Jarlegue, Wilson Príncipe, cambia tu vida ¿Por qué? Amigo, tú no sabes lo que yo siento dentro de mí Oh no, no lo sabes tú Amigo, tú no sabes lo que yo siento dentro de mí Oh no, no lo sabes tú Si tú supieras lo que yo sufro, aquí dentro de mi corazón, recibe, comprenderías tú Es por eso que en esta noche quiero emborrachearme Tengo una fecha que me acaba la vida Yo soy mi alma, por eso me borracho Ahora estoy tomando con todos mis amigos Amigo, tú no sabes lo que yo siento dentro de mí Oh no, no lo sabes tú Amigo, tú no sabes lo que yo siento dentro de mí Oh no, no lo sabes tú No te supieras lo que yo siento dentro de mi corazón, recibe, comprenderías tú Es por eso que en esta noche quiero emborrachearme Tengo hoy una fecha que me acaba la vida Tú de mi alma, por eso me borracho Por eso y tomando con todos mis amigos Y esas chicas como bailan Como baila Dani la Chama Y que hará flores como goza En el Sollo Por todo el Perú ¡Angel! 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 ¡Almundo Príncipe! ¡Frecuencia 100! ¡Frecuencia 100! ¡Corazón! ¡Y para dar el dedito de la guisada! ¡Y para esa hermosa familia! ¡La familia de Quevedo Navarro! ¡Con mucho cariño! ¡Y arrián! ¡Oye! ¿Y dónde está mi hermano? Víctor Gil Sonido Wings Con Rally Verde Restaurante Oños Lo máximo Y porque seguimos Creciendo Somos Carleque Los inconfundibles de Chimbone